Es tiempo de reencontrarnos con la FIL. La FIL es ciencia. Acompáñanos en foros para conocer más del universo, la naturaleza o la física, con grandes mentes científicas de todo el mundo como Jane Goodall, Christophe Kalfar, Sasha Sagan, Javier Santaolalla, Avilo F y muchos más. Recuerda comprar tus boletos en línea en fil.com.mx del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Universidad de Guadalajara. ¡Gracias!